El secretario de gobierno de Michoacán, Jaime Darío Ceguera Méndez, reconoció que las condiciones bajo las que operaba el albergue y la gran familia es una responsabilidad de todos. Señaló que la siguiente acción es corregir las irregularidades cometidas. Yo creo que lo de la mamá Rosa evidencia una falla de todos, es una cuestión de humanidad, es una cuestión de en algún momento, o sea, todos es todos, porque algo estaba pasando y se permitió. Entonces yo creo que eso, es decir, no nos sirve alarmarnos sino corregirlo. Por su parte, Gabriel Álvarez Morales, director del Registro Civil en Michoacán, informó que alistan la recolección de datos respecto a los niños y niñas que fueron registradas por mamá Rosa desde que fundó la institución hasta la fecha. Señaló que cotejarán libros del Registro Civil de Zamora y Jacona. Nosotros ya nos pusimos a disposición para brindarles todo el apoyo. Entonces en cuanto ellos tengan integrada la averiguación y sobre todo los datos de todos los menores que desde la fundación de esta casa hayan pasado por ahí, ya nosotros estaríamos en oportunidad de verificar la información. Autoridades de gobierno del Estado confirmaron que en próximos días iniciarán la revisión de otros albergues que operan en la entidad. Según datos de la Secretaría de Educación en el Estado, son alrededor de 40. Gracias.